Ya todo pasa Está carca acá en nuestro sentido Bravo Es un montón Es un montón Que está carca espectacular El look es todo El look es todo Aparte toco Aparte vas a tocar Ocho discos Ocho discos Pará Acá dice Carca presenta su octavo álbum Llamado Carca Sutra Qué permisividad, ¿no? Estén Nuevo single y video con Julieta Venega Sí, sí, sí Estrenó un disco que se llama Carca Sutra Con diez canciones Un montón Es un montón Sí, es un montón porque creo que tengo Sutras para transmitir Eso me parece un montón ¿Qué es el Sutra? El Sutra es un enunciado filosófico que te, en teoría... Lo asociado al yoga o al hinduismo Bueno, es aplicable a lo que vos quieras, ¿no? Ajá Tus problemas ante las adversidades de la vida Y las diferentes circunstancias ¿Está pensado filosóficamente para ese lado? ¿O más por el juego de palabras de Kamasutra y Carca Sutra? No está pensado, te diría No, no, no fue... Vino, vino ¿Cómo es que se dice ahora? ¿Está chequeado? Pero igual hay algo que vos lo tenés Ahí, no sé Está el bosque Está la serpiente Hay un mundo que a vos Silente Te llama siempre o del que nunca No sé si nunca salís Pero es tu mundo también Mirá Yo creo que La osadía Está siendo un bien en desuso O una impronta descalificada ¿No? Guardada bajo las llaves Que encierran todo aquello que el mundo Que al mundo no le conviene Entonces a partir de ahí Lo único interesante para mí en esta vida Es desobedecer De la mano de tratar de aprender De intentar aprender Entonces seguramente en ese vórtice Hay elementos de mi imaginario Que me acompañarán por siempre Lo lamento a la hora de la evolución literaria Pero... Lírica, perdón Pero bueno No, pero está bueno lo que decís de la osadía Porque yo te lo mezclo con la cancelación Con lo políticamente correcto Digo, la osadía o... O zarparse No sé con qué otros sinónimos ponerlo Era un valor En una época Y hoy, no sé Digo, ser audaz, ser osado En tu propuesta Es un bien escaso ¿No? Parecía que cada vez hay menos O por ahí soy yo Que no fui a los lugares correctos Bueno, ahí estamos siempre en lo mismo La escena es tu realidad Total No hace falta ser un conocedor de todo para sentir u opinar Yo ya me cansé de opinar Entonces solo hablo de mí mismo Que me parece sabia la decisión Que es más constructivo Y que solo tengo cosas buenas para decir Y tenés mucho más para aprender Hablándolo de más No sé cuánto aprendés Sí, sobre todo porque hablo poco conmigo Entonces me dejo... Permito escucharme Me gustan esos diálogos igual Para componer ¿Y eso es importante o no? ¿O es más instintivo, intuitivo? Para poder seguir con coherencia Con la coherencia no del mundo Sino la tuya misma Sí, sí, tu lógica Abrazando tus convicciones sin necedad Con la certeza de estar mejorando día a día Y de eso se trata este disco también Que al escucharlo me doy cuenta que Que bueno, que ahí hay muchos años de experiencia Por parte mía, por parte del equipo Se ve como no hizo falta un disco mío en esos años En los años que no lo hice Y ahora hay un tiempo que te tomaste para grabarlo Que tiene como contratiempos también ¿Te incendió el estudio? ¿Se incendió el estudio? Ah, sí, eso es Hace tanto tiempo que me había olvidado Bueno, hasta simbólico me da Para una trayectoria, una carrera Más que en el estudio se nos quemó el ingeniero Eso fue lo jodido ¿Pero está bien el chabón o...? Sí, hace mucho que está bien Por lo menos de eso está bien ¿Cómo se quemó un ingeniero? Se quemó, se quemó Se nos quemó a nivel cutáneo Con la pava anterior No, no, no era un burnout Era Carlos Cutáneo Sí, sí, se encendió el estudio Y él tuvo que ir a pagar unas llaves Un tablero central Metió la mano ahí Un control En realidad quiso Y una bola de fuego A lo... ¿Cómo se llamaba? Great Balls of Fire Exacto El maestro Jerry Lewis A ese nivel se abrazó una bola de fuego Que nada, que se interpuso entre el tablero y él ¿Y lo quedó? Sí, sí, quedó como una salchicha Un par de meses No, ahora está bello de nuevo Ah, labura Quedó mejor Te juro, sí, sí, ahora tiene una falsa bárbara Pero saliendo del ingeniero Se quemaron todos los instrumentos Se quemó todas Algunas cosas, sí, sí, sí Ah, sí, sí De proporciones Hay una foto muy buena del equipo de Tuta Que como quedó como un, así, un asado Literalmente como si alguien hubiese decidido hacer un asado dentro del equipo de Tuta ¿Cómo te enteraste? Te llamaron, te dijeron Che, se prendió fuego ¿Dónde estabas? No, bueno No, 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 no No me acuerdo Lo único que recuerdo es La desesperación de saber cómo estaban los que posiblemente Estaban ahí Estaban ahí adentro, claro Pero te veo como Creo que otra persona Bronceado ¿Qué otra persona le pasa eso? Y dice, no, fue un desastre Vos lo tomás como desde otro lugar No, bueno, qué sé yo Es la vida A mí la vida me dio tanto Que quemarme cinco guitarras Gibson Qué sé yo Si la vida me las ha dado El universo me lo ha dado ¿Se te quemaron cinco guitarras Gibson? No No, pero se podrían haber quemado Ah, no se quemaron Y Gibson me las da de nuevo ¿Rompiste guitarras en tu vida? Entonces digo que No, nunca Es un karma Un piano Como no ayudar a alguien que te lo pide No, 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 no Yo no Los instrumentos Digamos, Jimmy Lo hizo porque Es para un análisis ¿No? Mira, yo te voy a hacer el análisis breve Dale Jimmy, si me lo permite Jimmy lo hizo Porque nunca jamás Eso podía ser visto Como un gesto de impotencia A seguir ¿No? Yo creo que los que empezaron Era una performance Que era un hecho artístico Que el prenda fue una guitarra Y si Venían los Los who Después que rompían Todos los instrumentos El negro Era un performer Un cerebro Un bajado de otro planeta Entonces dijo Bueno, esto solo rompen instrumentos Yo encima La descoso Toco bárbaro Y bueno Si voy a quemar Porque no estoy haciendo Un acto de impotencia Si yo rompiese una viola Es tipo Y quiso tocar bien Y lo único que pudo hacer Es romper la viola No, no, no No es lo mío A mí me interesa Lo poco que hago Hacerlo bien Que suene bien Y ser el más grosso De ese momento Porque no hay otro Que me compita Digamos Yo encarno mi persona Y va a suceder Va a suceder Después Vamos a hacer una tanda ahora Y después la tanda Va a tocar Carca en vivo Dos temas Ahí tiene todo armadito Con una viola Que además Si la quemás Es una pérdida Te gusta el instrumento Esta viola que tengo La encontré quemada Tengo una historia Con el fuego Como quemada La vetra Si, si, si El dueño No tuvo mejor idea Es una guitarra Que hay 300 Hay 300 en el mundo Si Se hicieron del 78 Al 80 Y que se yo El dueño No tuvo mejor idea Cuando la trajo Entre otras cosas Esto es muy desopilante Pero es cierto ¿Es una Flying Bee clásica? No, no Es una Se llama B2 Ah, no, si Es un engendro Me da vergüenza tenerla yo Pero bueno Alguien se tiene que sacrificar Hermoso Hermoso Qué linda Qué Bueno, entonces El tipo no tuvo mejor idea Que ponerle sus iniciales JP O JB No sé No me acuerdo Con un coso Esto de las vacas Con un Con un Con el coso Para marcar las vacas Con el sello de fuego Sí Entonces Cuando le puso el sello de fuego La laca de la guitarra Hizo Y se le prendió toda Entonces Yo la encontré En un estado terrorífico Donde no se podía No se le podía vender a nadie Y me di cuenta Que el mueble Era maravilloso Y Es un solo cuerpo Aparte Esto No es normal No, no, no ¿Cómo la recuperaste? Con un amigo Y con un amigo Diego Cuarto Que es el número uno De la lutería Y de la magia En las guitarras La fuimos llevando A diferentes luthiers Y diferentes aviondos Y Le fuimos sacando Capas de madera Y Y después en Estados Unidos Comprando los micrófonos La parte artesanal Siempre está buena Me parece ¿No? Como que No sé si te atrae Pero por lo menos Eso proyectas para afuera Es Es mi guitarra Quizás otro Con esa guitarra La considero una porquería ¿Qué sé yo? Es bastante Buenísima Es bastante particular Como la guitarra Lo es también Así que hacemos Un buen Un buen team Matías se quedó como Bueno Estoy componiendo el plano Porque no quiero taparle La cara carca Y lo más lindo Lo más gracioso de todo Que el tipo Le había puesto Con la misma tipografía De los números de serie Que tiene atrás Su teléfono Buscaba no Buscaba no Lo tenía todo Lo tenía todo Esta guitarra Bueno Un atrevido yo Que te agarré la guitarra Quería traerla Para ilustrar La historia de la quemazón Hace bien Que la podamos compartir Ahí con la gente Que los está viendo La iglesia se está viendo Bueno Hagamos la pausa Hagamos la pausa Y toca carca Acá está todo armado Para que eso pase 9 minutos Para las 3 de la tarde Está todo dado Está armada la banda Hermoso Divino ¿Está todo listo? Arrancamos directo ¿No? Arranca directo Carca En vivo Ahí va Arranca directo Arranca directo Arranca directo Arranca directo Todo nos grita un mensaje Todo nos grita un mensaje A un mejor paisaje Un nuevo linaje Basta de feudos o pajes Tanto yo Tanto yo como equipaje Un nuevo lenguaje El mejor viaje es Amar El mejor viaje es Amar Amar hasta el final Sin importar cuánto recibís Importa cuánto da Todo nos grita un mensaje Urge que mudemos de traje Un mejor paisaje Un mejor paisaje Un nuevo linaje Basta de feudos o pajes Tanto odio como equipaje Un nuevo lenguaje El mejor viaje es El mejor viaje es Amar El mejor viaje es Amar Amar hasta el final Sin importar cuánto recibís Importa cuánto da Un mejor viaje es Gracias por ver el video. Muchas gracias. Es el más importante, el menos reconocido por ahí, por el de la afuera. Hay que nacer bajista. Si no, es todo un deseo. El punto de partida es el bajo. Absolutamente, sí. Bueno, ¿cuándo tocan? La idea es presentar y dejar que pase todo este delirio mundial, triste, patético y denostable. Hablo de nuestros políticos también. Sí, sí, claro. De todos. Y con alegría presentar el disco Marzo, con todas las hermosuras y bellezas que hay como invitadas e invitados, en un teatro de Corrientes, como estamos acostumbrados últimamente. Sí, espectacular. Hermoso. Bueno, hermoso, es Carca Sutra lo que van a presentar y acá hay un tema más. Hay un tema más. El primer tema que hicimos de este disco, que se llama Silente, la serpiente. Silente, la serpiente, sin sonrisa me muestra sus dientes. Silente, la serpiente, sin sonrisa me muestra sus dientes. Si algún día en otra vida nos cruzamos otra vez, no lo intentes con mentiras, yo te sabré reconocer. Si algún día en otra vida nos cruzamos otra vez, no lo intentes con mentiras, porque yo... Silente, la serpiente, sin sonrisa me muestra sus dientes. Silente, la serpiente, tan precisa, imprudente, por el filo de mi razón caliente, se desliza, tan insolente. Silente, la serpiente, sin sonrisa me muestra sus dientes. Si algún día en otra vida nos cruzamos otra vez, no lo intentes con mentiras, yo te sabré reconocer. Silente, la serpiente, sin sonrisa me muestra sus dientes. Si algún día en otra vida nos cruzamos otra vez, no lo intentes con mentiras, porque yo... Eso es mala y peligrosa, ya lo sé. Eso es mala y peligrosa, ya lo sé. Eso es mala y peligrosa, ya lo sé. Silente, la serpiente, sin sonrisa me muestra sus dientes. Hermoso. Uff. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias, gracias por venir. Ya tendremos presentación y más data. Hermoso en el espacio estar. Siempre un placer. Recibir y todo eso. Y aparte hicimos la noticia y no te preguntamos por la foto con Messi. Gracias. Quiero que quede marcado. Sí, sí, sí. Pausa, pausa y aquí seguimos. Urbana Play 104.3